Ay, ay, ayy... Pues... Prosigamos entonces Dejem, todavía no he hecho la orden Me falta... Me falta... Una chapa Antes me faltaban tres chapas Ahora me falta... Una chapa Una chapa A esto no dar A esto no dar No sale. ¡Oh! ¡Qué guapito! ¡Salió! Me he perdido. ¿Dónde está aquí? Vamos a confirmar. Bueno, lo que te estaba diciendo, que no sé, es que tú imagínate, pura coñas, imagínate que se viraliza un vídeo, uno, o sea, subo cincuenta, setenta, ochenta, novembro, cincuenta. Por simple estadística, coño, en el canal de TV tengo tres mil y pico vídeos, ya. Y al final son vídeos, son vídeos de mierda, para qué engañarnos, en el TV es mi patio de recreo, ¿sabes? O sea, hago todo lo que te supone que no hay que hacer. Y he cogido, ya está, ya he conseguido lo que quería, yo ya me puedo morir y en paz. Bueno, al final es, lo que hago en ese canal es todo lo que cualquier canal dice, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, lo estoy haciendo y está saliendo bien. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? He roto la plata, la he corrompido de tal forma que eso que todo el mundo dice que no funciona, está funcionando. Estoy lleno de pelos. Me acabo de cortar el flequillo. ¿Cómo? Me acabo de cortar el flequillo. Ah. Eso es guay, ¿no? Creo. Bueno, ahora piensa que me corto el flequillo a oscuras. Sí, pero tú lo has hecho un montón de veces. Sí. No sé, o sea, yo cuando, cuando, hacia, cuando iba a ISO, ¿no? De, de tanto de disparar al flequillo, tenía el, la, lo que es la memoria, ¿cómo se llama esto? ¿La memoria gesticular? ¿La aeronave de reconocimiento enemiga en el aire? Me, me, terminé aprendiendo de memoria los pasos que había que hacer, los restos que había que hacer, más o menos la eliminación de los brazos, y podía hacer un disparo preciso con los ojos cerrados. De tanto que lo había hecho. Al final todo por, por eso, por haber hecho tres mil y un veces lo mismo. Bueno, eso es como, como, el que aprende a montar a bici, ¿no? O, quien aprende a hacer cosas. Pues, ¿cómo aprende? Y, ¿cómo tal? Pues, a pasar esto. Eh... Así que no aprendí yo. Baja confirmada. Baja confirmada. Y, y no sé. Me haría muchísima ilusión que... Avión de reconocimiento buscando objetivos. Que sobre todo, un vídeo, un vídeo de estos. Un vídeo que... Baja confirmada. Que demostremos a la comunidad entera. Tortero en posición. Esperando información del objetivo. ¿Sabes? Tío, ve a un montón de... Peña grande. Buses de mortero en curso para barrer la zona. Más que nada, parece que quiera desilusionar a... A la persona. Es decir, esto no funciona así. Esto no hace no sé qué. Y si bien es cierto, hay un montón de cosas que... Sí que están mal. Vale, están muy mal. Sobre todo para la plataforma. No, no. No, no. No, no. Baja confirmada. Aprovechar, por ejemplo, los vídeos cortos. Así. Si no se lo hubiese permitido. No le dejarían hacer. Pero al final es lo de siempre. Es decir. Bomba Fritz X lanzada. Si llegas a funcionar. Me pueden quitar el... El podio. Es lo típico que se dice. Que la gente no... Es muy competitiva. Incluso. Teniendo un pastel tan grande. La gente. La gente. La gente. Sigue estando. En sus 13. De decir. Esto es mi pastel. Misión de bombardeo. Con Fritz X. A mi me da pena. En sus 24. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Jugar? Hacer lo que hacía ya, gratis, con lo que cobrando unos céntimos al mes. Yo este año si consigo el suficiente apoyo, copro. Eso no te lo puedo decir. Y si no fuese por 2020, ¿vale? Que últimamente ha tenido un montón de cosas. Pero a mí me ha dado la... Sobre todo la... ¿Cómo decirlo? La ilusión. La ilusión de decir que es poco de tira para adelante. ¿Sabes? Y... Me dices en 2019. Baja de negada. Que en 2020 iba a tener... Baja confirmada. Baja confirmada. Ya no de gente, porque... De gente hemos crecido... Aeronaves de reconocimiento en liga en el aire. Super poco, creo. Baja confirmada. De minutos de progresión. De... La... La media. La media ha crecido inmensa. De... De... ¿Qué? ¿Ahora se ha tirado? A ver. De... De ingreso. De ingreso... De ingresar. De ingresar. Lo he crecido. Lo he crecido. Lo he crecido. De ingresar. Te he crecido. Pero... Coño. Quieras o no, a mi me sorprende porque dices... ¿Cómo? ¿Cómo haciendo esto? Yo he conseguido a... De esta gente... Que hay... Por medio tiene que apelar? ¡Hemos ganado! Y no. Por medio hay que... La peña le gusta escucharlo. Eso es muy bonito. miras como lo mires, es muy bonito o sea, no sé, voy a apuntar aquí a ver como ha ido la partida, ah no, pues creo que ha terminado directamente, no hay, ah sí, ahí está ole, soy el number one así que, no sé supongo que el final de este vídeo tiene que ser un que nadie os diga dónde poner los límites